¡Suscríbete al canal! O sea, imagínense, a ver, ¿hace cuánto fue el video de Adrián Uribe al volante? Adrián Uribe al volante fue el 27 de marzo del 2018 Y obviamente desde antes ya me habían pedido a Adrián Entonces logramos ese video de Adrián Uribe al volante Pero también desde antes Y sobre todo en ese video Uno de los comentarios más repetitivos era ¿Cuándo el Víctor al volante? Queremos al Víctor al volante, el Víctor, el Víctor, el Víctor Después me invitaron al programa de 100 mexicanos Dijieron con Franco Escamilla Para que Franco y yo participaran O Scorpión y Franco participaran en el programa Y el Víctor, no Adrián, el Víctor conducía Y entonces ahí fue como el primer encuentro Entre el Víctor y el Scorpión Y estuvo muy cagado Fue chido, pero en un formato totalmente Pues del programa Sin embargo hubo chance ahí de hacer como un detrás de cámaras Un Scorpión suelto en Y también interactuamos Caral, a ti te tengo confianza porque tú eres humilde Soy barrio, carnal, soy barrio Aunque ya te veo como muy brillosito Porque me saqué la lotería Pero la gente todavía pedía más y más Después de tanta especulación Y después de tantos años esperar Nos tratamos de coordinar mil veces a Adrián y yo Todavía inclusive hicimos otro Scorpión al volante Con Adal Ramones y Adrián Uribe juntos Porque empezaron a hacer gira Ahí resurgió, digamos, el proyecto de hacerlo Yo trato de no forzar las cosas, ¿no? Entonces de repente si algo se atora por agenda, por lo que sea Lo dejo pasar y después fluirá Y llegará a su debido tiempo cada cosa Entonces, así lo dejé Pero ahí se revivió Y entonces empezamos a platicar Y nos vimos un par de veces más Adrián y yo Tuvimos una junta porque yo iba a estar en un proyecto Donde él también estaba Y al final ya no se hizo Ya no se hizo conmigo, por lo menos El punto es que para no hacerles el cuento largo Los planetas se alinean Y empieza el señor Adrián Uribe A sacar contenido para su late night Obviamente, pues, ay, ay Y tiene que empezar con los mejores No te culpo, Adrián Muy bien por ti Y el punto es que me habla Oye, Alex, ¿qué onda, güey? Voy a hacer mi late night Va a estrenarse hasta octubre Puta, esto lo grabamos hace meses Para eso yo ya lo había invitado a las retas de La Lata Y entonces dijimos Oye, ¿qué te parece si hacemos lo de la reta? Y después de ahí Hacemos un escorpión al volante Pero yo manejo Para mi programa Lo podemos hacer Y entonces yo manejo Y intercambiamos roles Ya lo he hecho un par de veces, ¿no? Esa parte de que se ponen creativos Y quieres intercambiar roles Lo hice con Adriana Monsalve Un día manejo a mi amigo Carlos II Me robaron el carro a Frida Sofía y Belinda Entonces, bueno, ya ha pasado Que he estado de copiloto Con mi hermano también Con la matis de fuego en específico El punto es que, bueno Adrián quería manejar Y quería que estuviera de copiloto Y está chingón Entonces dijimos Pues claro, güey Armamos la reta de tiros Véanla, ya está disponible en La Lata Desde hace un rato Ahí echamos los tiros Y saliendo Iba a estar la producción de Adrián Uribe Ya esperándonos, ¿no? Con todo el desmadre que tienen que hacer Para que se grabe Así me lo propuso Me sonó bien Está chido Pero le dije A ver Ey 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 Yo sé que te va a ir poca madre Tu late night show Pero yo te propuse primero El volante Con el Víctor Y me lo han pedido muchísimo Y yo le hago caso a mi gente Y mis suscriptores Y entonces No les puedo quedar mal Entonces Bah Pero que sea como Visita recíproca Como si fuera fútbol Local y visitante Sí grabamos la reta Donde estaríamos jugando A Adrián Uribe Y Alex Montiel ¿No? Su servilleta Y después Aparecerían el Víctor y el Escorpión Y la propuesta fue Hagamos el video Para tu programa Para tu televisora Y en ese tú manejas Y después cambiamos de rol Y hacemos el video De Escorpión al volante Pero para mi canal ¿No? Para Pelucho en el Estuche ¿Cuál es la diferencia? Bueno Hay muchas diferencias Porque finalmente Cuando alguien es el titular Del programa Del concepto O de lo que sea O sea cuando es como el conductor Esa persona lleva El ritmo Del contenido Y del programa Es decir En mis escorpiones al volante Pues yo soy el que decido ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Si tengo algo planeado? ¿Hacia dónde dirijo la plática? ¿Qué le pregunto al invitado? Y finalmente Es todo acerca Del invitado Tengo que preguntarle cosas Al invitado Y que el invitado Me dé sus respuestas Y sacar la mayor información Y la anécdota Y el desmadre Y que esté chingón Que brille esa persona ¿No? Y luego entonces Cuando es al revés Pues justamente Pues de eso se trata Cuando a mí me entrevistan Pues yo cedo el control Cedo la conducción Para que la otra persona Lleve el ritmo De toda la ocasión De todas las cosas Que están pasando En ese segundo Entonces A pesar de que En algún segundo Pasó por mi mente Que podría ser reiterativo Tal vez repetitivo Pues no Dije no güey Es que es un tono Totalmente distinto Es como lo haría el Víctor Y preguntándole cosas Al escorpión Y el escorpión Pues dejándose ser entrevistado Y después al revés Este concepto Que han visto durante años Y que he compartido con ustedes Entonces yo sentí Que no se encimaba Una cosa con la otra Que estaba chido Hacer las dos cosas Porque además Lo que iba a hacer el Víctor Iba a ser para Un programa de televisión nacional De hecho binacional No sé si ustedes lo sepan Pero hace poco Se fusionó Univision con Televisa Entonces su tirada Por lo menos Es lo que yo he estado Observando Es que están tratando De hacer programas Donde puedan transmitirse En los dos países ¿No? Antes Univision y Televisa Serían dos empresas Totalmente distintas Y hacían contenidos Cada quien para los suyos Los hispanos En Estados Unidos Y los mexicanos Acá en el territorio nacional El punto es que Ahora tratan de hacer Esa mezcolanza Ese mix Y este es el caso Del programa de Adrián Entonces finalmente Ellos tendrán que cuidar Tanto Víctor Cuando estaba haciendo La entrevista Como los editores Tendrán que Pues controlar Ese contenido Para que sea televisable Mientras que En el escorpión Al volante Pues bueno Tiene su propio estilo Y en la medida Lo posible Existirá Otras formas De contar las cosas Y otras libertades Dentro de YouTube De entrada Una gran libertad Que voy a tener yo Por encima de Adrián Y no es una cosa De Adrián Es una cosa De la televisión Per se Es el tiempo Puta El tiempo Es súper restringido En los programas De televisión Todo es muy rápido Yo no sé cuánto duró la cápsula Salió el domingo En Univision El lunes salió En México Tanto digamos La cápsula que hizo El Víctor Con el escorpión Como el escorpión Al volante completo Del Víctor Que ese que dura Un chingo más Ya están los dos disponibles Entonces Lo que les quiero compartir Y explicar Es que finalmente Son conceptos Que parecieran gemelos Pero son totalmente Las formas distintas Ahora sí que Como dijo aquel filósofo Es lo mismo Pero no es igual A qué me refiero Pues ya Se los estoy describiendo Justamente Y él aceptó Él dijo Vámonos Vamos a darle con todo Yo nunca he trabajado Tanto con Adrián Entonces yo no sé Sé que es un guerrero O sea es un güey Que tiene una historia Poca madre Adrián literalmente Pues era payaso ¿No? Era payaso de profesión Él se maquillaba Y todo Y empezó a evolucionar De una forma brutal Empezó a ser conductor De los mejores programas De televisión Le hizo mucha burla Al escorpión Porque resulta Que siempre llegaba Y le quitaba Y le quitaba el programa A alguien Ya sea a Dal Ramones O a Chaparro O a Marco Antonio Regil Etcétera Y estaba muy chistosa Esa parte En la que Pues este güey Te ha brillado Muy cabrón No a Dal Ramones Ya no lo hacen No mames Es una bonita forma De decirle que Es un pinche ratero De mierda Y bueno Dentro de tantas cosas Que ha hecho Como Adrián Así por sí mismo Con su cara Y su voz Que no la cambia mucho Cuando hace personajes Tiene una carrera Bien chingona Sin embargo La joya De la corona Que tiene este brother Es el Vítor ¿No? Un personaje Que surgió En un programa de televisión Que se llamaba La Hora Pico Que puta Tiene 20 mil 500 millones de años Dato curioso Hay un anecdotario completo Alguna vez actué Junto al Vítor Junto al Vítor No les digo más Porque hay un anecdotario Completo Búsquenlo Búsquenlo por favor Cuando actúe en la Hora Pico Pasando a otras cosas Era un chamaco Estaba estudiando Estaba apenas preparándome Estaba haciendo como Mis prácticas Y ahí estaba de chismoso En televisión Pero esa es otra historia Vayan a verlo Volvamos a este 2022 El punto es que Este 2022 El Vítor Es toda una realidad Es una leyenda Es uno de los personajes Más icónicos Que ha tenido La televisión mexicana La historia Se encargará De ponerlo en su lugar ¿A qué me refiero? A que más allá De que yo pueda Expresar mi opinión Acerca de su personaje Simplemente va a ser eso Una opinión Y que se puede diluir En el tiempo Pero justamente La historia Es quien va a colocar A ese personaje Como algo icónico O algo olvidable Yo creo Que va a ser De los personajes Más icónicos Y que se va a quedar Para el resto de la vida Toda proporción guardada No te me vueles Adrián No, no Pero lo digo Lo digo chido Es más Sí Vuelate Adrián Porque te lo mereces De estos personajes Que son tan entrañables Porque retratan Una personalidad Obviamente caricaturizada Del mexicano Y entonces Él lo ha hecho Muy bien Y creo que Por eso La gente pedía Tanto esa combinación Que se juntaran El escorpión Y el vitor Y de hecho Ya hubo como un guiño Hubo un guiño En la lata Aquí mismo En este mismo canal En la reta De repente En algunos tiros Se hizo la reta El vitor Contra el escorpión dorado Estuvo muy cagado Pero fue muy rápido Si la quieren ver Aquí mismo En este canal En la lata Está la reta Contra Adrián Uribe Búsquenla Aquí mismo en la lata Estaba hablando mal de ti Escorpión Yo nomás Estos güeyes Dijeron No que peche escorpión Que tiene cuerpo De perro parado Que tiene cuerpo De luchador retirado Y dije El punto es que Grabamos Nos quedamos de ver No sé Como a las 11 de la mañana Echamos desmadre Y bueno a ver Todo es desgaste O sea Es muy divertido Nos ves cagados de risa Pero todo lo que hacemos Si cansa Toda proporción guardada Con otros trabajos Y demás Pero yo nada más Quiero que vayan dimensionando El desgaste Que debes de tener Si estás cansado Por ejemplo tú En un trabajo Que no sea público Que no sea como Dar tu ojeta A miles O a veces millones de personas Si estás cansado Pues puedes estar De cara cansada ¿No? Pero aquí no En el entretenimiento Debes de estar como Súper Eh Uh Ya Todo completo Todo chido Y yo estoy acostumbrado A meterme unas madrizas Chidas Porque aprovecho Para grabar muchísimo Yo no sé el caso de Adrián No sé si estaba acostumbrado O no Pero el punto es que Dijimos los dos que sí Y la neta es que Este pues bueno Yo se lo estoy diciendo Obviamente yo no me rajé Y mi respeto es para él Porque tampoco se rajó Pudo haber dicho Y me ha pasado Wey Históricamente me ha pasado Que hay gente Que invitas a hacer Alguna colaboración De repente ya empieza Así como a ver el reloj Y dice Nos vamos a tardar mucho Y como que Puta madre Entonces Y más cuando pues Todo el mundo Estábamos súper presionados Entonces grabamos Ya teníamos el desgaste De estar en el rayo del sol Ya teníamos el desgaste De lo normal Físicamente hablando Estábamos jugando fútbol Hicimos tiros Casual Pero pues bueno Ahí estás echando desmadre Y después saliendo Eso lo hicimos En el estadio azul Después azul grana Y ahora ciudad de los deportes Salimos del estadio Y ya nos estaba esperando La producción de Adrián Uribe Ya lo saben Ya se los he dicho Muchas veces Está muy cagado eso Pues así es la tele Wey O sea Si es muy criticable ¿Cuántas personas Habrán sido de Dios? Para grabar Esa cápsula De Adrián al volante O del Vítor al volante Con el escorpión O sea tenían Una camioneta Tenían campers Wey Salimos del estadio Y después nos fuimos Hacia el parque hundido Donde hicimos una dinámica Ahí como de ejercicio Pues sí O sea Dice seis A ver No Es con el volante Sí O sea ahí estaban Cuatro nada más Para peinarlo wey ¿No? Y maquillarlo y demás Si de por sí Me lo puedo ahorrar En la vida real Con máscara Pues peor ¿No? Pero bueno Ahí para armarlo Estaban como montando todo Sí lo hicieron práctico ¿No? Sí manejó Eso estuvo chido Porque la televisión Luego Hay diferentes niveles De complicación Pudo haber pasado Que lo subieron En una grúa Como se usa en la televisión En todas partes Para hacer ese tipo De formato Aquí había gente Que estaba colocando La cámara por acá La cámara por allá El audio Querían ponerlo en el techo Querían ponerlo Pues estaban complicadísimos Obviamente pues nosotros Lo hacemos diario wey Bueno no diario Pero por lo menos Una vez a la semana Si no es que un chingo Más a la semana ¿No? Y bueno Pues yo paciente Yo aguantando ahí Vara Este Haciéndome como que No estaba cansado Y como que estábamos Todo cool Adrián ya repasando ahí Lo que iba a hacer Le estaban pasando ahí Como una especie de guión Obviamente El guión es una guía Porque Adrián Si para algo es bueno Es para improvisar Entonces se armó Algo bien chido Y bueno Ellos sabrán Que van a hacer Con el material Pero si sentí Ya ni me acuerdo Cuanto habremos grabado Pero si sentí Que grabamos muchísimo O sea muchísimo Comparado con lo que van a usar ¿No? O sea En YouTube Digamos que la tendencia Antes existía Una regla no escrita Que los formatos Debían ser muy rápidos Que los videos Deberían ser como De 3 minutos De 5 minutos Y eso ha ido cambiando Muy cabrón en YouTube Ahora Entre más te extiendas No hay pedo Entonces Eso sería un plus Si fuera Si fuera un formato así Para que te extiendas Media hora 40 minutos Una hora Lo que tú quieras Pero aquí Para lo que yo sé Que iban a usar En televisión Pues yo dije Puta Estamos grabando muchísimo El punto es que ya Llegamos a una locación Porque no solamente Iba a ser Este formato De ir grabando En el carro Sino Llegamos a un A un gimnasio Pues un gimnasio Si así se le llama Un gimnasio público En los parques Por lo menos en México También en Estados Unidos Digo Hay diferentes estilos Digámosle Pero en Estados Unidos Lo que lo he visto Es en playas Y demás En Muscle Beach ¿No? Allí en California Donde están los mamados Y están allá Haciendo barras Y demás Aquí en México También se hace En los camellones En los parques No necesitas estar En un gimnasio acá Y que te cobren Una mensualidad Si quieres hacer ejercicio Puedes hacerlo En donde sea Entonces ahí están Unos aparatos Y el punto es que Ya llegamos Y empezamos a hacer ejercicio Y está padre Porque pues ahí estaba Ya la banda ¿No? Las personas Pues es un parque público Se cerró Entre comillas Una pequeña parte Pero es un parque Gigantesco Los que ya hayan ido Al parque hundido Saben a lo que me refiero Y entonces pues cerraron Un área No sé De 5x5 Nada Para que pudiéramos Hacer la conducción Y nos pusiéramos A hacer ejercicio Pincha Adrián Retó al escorpión dorado A hacer ejercicio Y hacer como barras Y demás Pero uno sabe Que el escorpión Es un dios Es un dios Que no puede estarse Desgastando Ni rebajando A ese tipo de No A ver Seamos prácticos Y seamos sinceros Está bien mamado Pincha Adrián Wey Está muy cabello Y está acostumbrado A hacer ejercicio Si además del botox Que se mete En los pechos Y en los brazos Este pues también Hace ejercicio Y entonces ya Le hacía la mamada Supone que era como Una competencia Pero pues se trataba De reírse Además de que no son Muy buenos en las barras Hago ejercicio Pero se trataba De echar desmadre Ese era el objetivo Pues bueno Ya no sé Qué hora era Y entonces Ya llegó un punto En el que llegamos A los campers Había unos campers Afuera En una de las calles Alternas del parque hundido Madres wey Esto está muy cabrón Pincha Televisa Me copió todo 50 personas Dos campers No mames O sea Híjoles No sé dónde sacaron La información Para hacer una producción Como la mía Mentira total Nosotros lo hacemos Con tres personas Literalmente El punto es que Ya estábamos ahí Y en lo que se desmontaban Y en lo que llegaba Mi camioneta Y en lo que decían Ya está bien Terminamos Hicimos una toma extra Entonces ya llevábamos Todo ese tiempo Grabando juntos wey Y no es como que Odia a Adrián Ni según yo Él no me odia a mí Pero vuelvo a lo mismo Nos estamos divirtiendo Es un trabajo Bien chingón Pero no quiere decir Que no canse Entonces ahí estábamos Los dos pinches atletas Sin rajarnos Y entonces Ya seguía el mío Ya seguía ahora El escorpión del volante Ahora sí el bueno Yo cuando era pobre Mi jefa Me lavaba mi ropa Ahora que tengo Me siguen lavando Mi ropa Mi jefa Ya dije bueno Adrián Si lo vamos O sea yo hasta La neta Hasta un poco dudándole ¿No? Porque finalmente No se trata que las cosas Se hagan por mis huevos Así nada más Sino que se la pasen bien Es de lo más chingón Es de lo más chingón Que según yo Tiene mi canal ¿No? Que la gente Se la pasa cagada de risa Y se la pasa muy bien Se pasa un buen momento Dentro de la entrevista Y dentro de la dinámica Entonces yo así como Con penita la neta Y abierto a la posibilidad Que sea ¿No? A que me dijera ¿Sabes qué güey? Estoy bien cansado Me siento mal Porque se empezó a sentir mal Según yo Se empezó a sentir mal Ya sabes Como a bajársele la presión Deja tú a bajársele la presión Ni me acuerdo bien A lo mejor estoy contando un chorro Pero lo que sí A huevo Es que tenía hambre Todos teníamos hambre No habíamos comido O sea les estoy diciendo Que llegamos como a las 10, 11 de la mañana Y no habíamos parado No sé qué hora habrá sido en ese momento Las 4 de la tarde 5 de la tarde Sin probar nada de alimento Entonces de repente Creo que comentaron Oye si comemos algo Dije no no güey Seamos prácticos Y eso me sirve a mí Vamos Platicamos Echamos desmadre Y nos paramos en unos tacos Y comemos bien Comemos bien Y seguimos platicando Y grabamos todo Y el pinche Adrián O el Vítor No sé cuál de los dos Se haya decidido Pero chingón güey No se rajó Y dijo Si, si, si cámara No me agüito 5 rondas de 5 ¿Tienes de chorizo italiano Que se llama chorizo portuano? No ¿Tienes de la organisa en cajones? De tripa cajona Ya que vimos que la respuesta A somos hombres o payasos Era las dos Entonces decidimos subirnos A la escorpión al volante Y ya Se armó Se armó Estuvo chingón Se sube Ahora de copiloto Adrián Les he platicado un poco del contenido Porque quiero que ustedes lo vean Pero lo que puedo decirles es que Qué privilegio Y qué chingonería Es cuando Cada quien pone lo mejor de sí Y se hace un contenido bien padre Y más cuando Tiene una energía tan fuerte Este cabrón Propone y propone Y dice y dice Y entonces el escorpión Pues también Y entonces hay veces que Yo se los he platicado Hay veces que yo tengo que cargar Mucho más la entrevista Porque a lo mejor La otra persona Está un poco penosa O simplemente Pues no está acostumbrado A hacer eso A echar tanto desmadre Aquí fue Sumar 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 Subir Subir El nivel El nivel Pa pa Lo cagado El chiste La broma La improvisación La gente Pa 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 Muy padre Entonces ya cuando Nos cambiamos de lugar Yo ya veía Te digo a Adrián Cansado Pero wey Así como Tiene que ser un profesional El show debe de continuar Y en el momento Que le damos rec Activado Otra vez los dos Echando desmadre Otra vez los dos Platicando Y ahora yo Entrevistándolo Y preguntándole Cosas distintas Porque pues tenía Que darle la vuelta Ya había hecho Un escorpión al volante Nada más con Adrián solo Y después había hecho Uno con Adrián Y con Adal Entonces ya le había Preguntado varias cosas A Adrián Ahora ¿Cómo le hago Para no ser repetitivo? Entonces yo En mi cabeza Pues tengo que estar En la ficción Del Vítor ¿No? Y entonces se convierte En una cuestión Más allá de Una entrevista Así profunda Cerca de Sus orígenes ¿No? Pues se trata De una plática De opinión De un cotorreo De una complicidad De algo Algo chingón Y entonces pues bueno Se dio bien padre Empezamos a echar desmadre Empezamos a pasárnosla Muy bien Llegamos a los ya Legendarios tacos Del borrego viudo Y ahí tal vez armó Pues imagínense Con todos los taqueros La gente que estaba ahí Que no ubique El lugar este Son unos tacos Que por dentro O sea El localito como tal Es muy pequeño Pero el estacionamiento Es enorme Y entonces pues lo tradicional Es que todo el mundo Coma en sus carros Entonces van los meseros Por todo el estacionamiento Llevándote el refresco Y el taco Y la salsa Y demás Y entonces pues ahí También se prestó mucho Para que echáramos desmadre Y estuvo muy cagado Estuvo muy padre Y ya güey O sea A pesar de que estábamos Tan saturados Y que habíamos pasado Todo el día Ya casi se nos acababa La luz güey Ni me acuerdo A qué hora habremos llegado A su casa Creo que hasta las 6, 7 de la tarde Noche A pesar de que se nos estaba Viniendo el tiempo encima Pues nunca estuvimos Apurados ¿No? Porque vuelvo a lo mismo Hicimos la reta Como se tenía que hacer Se lesionó No era mamada Decir Le pegas Ya pues también Adrián O sea No es lo mismo Cuando tenías 20 años Que ahora que tienes 73 Güey Tienes que cuidarte Adrián Por favor Le pegó un penal Y se le resgarró tantito Ahí como que sintió Un jaloncito Y andaba lastimadón Para terminar la cascada Entonces ahí como que improvisamos Pero creo que ya está mejor No mames Es que ¿Qué pasó? En la otra pierna carnal En la otra pierna No espérate Que se me dio un chico aquí Después de ese desgarre Después de ese fútbol Después de toda la grabación De él en su carro Y después de hacer ejercicio Después de todo eso Hubo tiempo para el traslado Desde el parque hundido Hasta los tacos Que estaba relativamente cerca Y ya después Nos fuimos hacia el sur Y todo terminó en su casa Entonces hubo tiempo suficiente Para que pudiéramos platicar Y pudiéramos echar desmadre Y la neta es que se puso bien chido Todavía pasamos a Televisa Y no nos dejaron entrar Ya saben como yo Voy empujando los límites Y ahí si no Obviamente en otras ocasiones Como cuando me invitó Así es mexicano Pues obviamente ya está pactado Ya está Ya hay un protocolo Hay un correo Y dice quien tiene permitido pasar Y no a las instalaciones O al estacionamiento Y nosotros nos metimos ahí Por la puerta de los patrones Y ya nada más nos sirvió Como para echar desmadre Realmente pues Las posibilidades eran muy poquitas Que nos dejaran pasar Pero de todos modos Fuimos ahí a joder gente Y a tratar de ver Si todavía quieren a Adrián En la empresa Y ya vimos que no Estoy cagado Ya terminó la jornada Terminamos con una sonrisa en la boca Y yo creo que con un gran resultado Ese video que vieron hace ya varias semanas O tal vez meses Ese video de la red Estuvo muy chido Y bueno ahora ya pueden disfrutar En este segundo Lo que está en mi control Ya pueden ver el escorpión al volante A huevo El escorpión al volante Con el Víctor Ese gran esperado Y que seguramente está ahorita En tendencia Y está dando mucho de que hablar Y está entreteniéndolos Y sacándoles más de una sonrisa Así que disfrútenlo mucho Porque lo hicimos para ustedes Y si es una de las colaboraciones Que más nos han pedido Que chingón wey Si 2022 Y seguimos dando madrazos chidos Espero que compartan este video De anecdotario Ese video de escorpión al volante Y que sigan suscribiéndose Nos vemos la semana que entra Nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!